Oh, ah, ah, ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Y que tal amigos y amigas, como estan todos señores Bienvenidos en Skyrim Y ay, antes de pinche comenzar No se que madre le estuvo pasando A mi cuenta de Youtube O es mas, no se ni siquiera si fue La cuenta de Youtube, no se si fue El mismo Youtube, no se si Es mi internet, no se si fue mi computadora O que madre wey, pero Pero, tuve unos pinches pedos bien locos Bueno, nos habíamos quedado aquí Bueno, déjenme decirles Que fue lo que paso ahorita Este, porque no subí video Intentaba subir video y me decía ya que ya estaba subido Y todo, y bueno Este, antes de este Iba a subir uno de Warframe O bueno, subí uno de Warframe, mas bien dicho Y justamente el día que Se subió a la hora que lo programé y todo Fui y lo revisé y todo Y me dijo que no existía El puto video, o sea Como chingados me dice el puto Youtube O mi puta computadora de mierda Cabrón Que me dice ahí Ya se subió tu video wey Se va a publicar A la hora y fecha que tu le pusiste Y al momento en el que se va a publicar Me dice que no existe O sea, no se que mierda Pasó con Youtube O mi internet O mi lo que sea wey No mames, es una mierda wey Y luego aparte Quería yo ver videos en Youtube Así música Cosas así Quería escuchar la música De MonsterCat Y no iniciaba el puto video Jamás wey Bueno pues yo me planteé Que era mi Mi internet, verdad Yo me planteé que fue eso Pero no Pero no Se me dice que es el puto Youtube Pero bueno Ya estamos aquí de vuelta Por fin Me va a dejar Subir Este Videos Porque ya Ya pude ver Este Normalmente Ah cabrón Ah no Esta aquí Este Ya pude ver videos Y todo eso Dije ok Entonces debe de ya estar reparada Esa mierda No se que haya sido O que pedo Pero bueno Vamos a Teníamos que ir a buscar Este Una armadura del rey pirata Que era una armadura Muy pinche Fresa Y creo que venía aquí ¿No? Completo en museo ¿Era este? No De Ulen Ulin Contrato Mierda wey No me acuerdo Donde era wey Tal vez este más Más bien por acá ¿No? Me acuerdo del capítulo anterior Que andábamos buscando Lo que no lo topaba Wey No lo No lo encontraba Y no lo encontraba Y no lo encontraba Pero creo que Ah miren Aquí está Ok Tenemos que ir Puta es que esta madre Se me hace que va a estar Bien pinche Difícil de encontrar Wey Es donde hay un río Del lado derecho A ver A ver Tengo que ir por acá No mames No mames Según 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 yo Según yo ¿Verdad? Según yo Me iba a poner A hacer este ¿Cómo no te lo puedes equipar? Chale Este Y vamos a hacer De Skyrim Y no de aquí De esta puta isla Pero bueno Pues si es aquí Donde estoy Dice que aquí hay uno Esta es la montañita Que estoy viendo Esa es la puta ciudad Dunmero Duemmero Como se llame Dice que aquí hay uno ¿No? Que es el mapa Supongo Ah No Es esta mamada Ok La birch La birch Vamos a ver Ah Miren aquí Ah Huevos Si es aquí entonces Aquí está la primera pieza Y esta es la armadura Que yo quiero Que brilla bien Digo Creo que no te cubre Ni madre Pero bueno Armadura 22 pesos Respiración Acuática Armadura Más 100 Si viste Todas las piezas Ay cabrón Oigan Está muy OP ¿No? Esa pinche armadura A ver Pérenme Respiro Acuático Ala Viur No mames Ah Está bien chula No mames Ok Pues ya tenemos La primera pieza Si estamos viendo Entonces Eso me agrada Porque así sé De que lado Del mapa Estamos ¿No? Ahora Ya hicimos La de arriba De la derecha Vamos a la izquierda Que está hasta el otro Puto lado Lo bueno Es que ya descubrimos Varias cosas Aquí Espérate Chingadera Creo que está Creo que está Por aquí La otra Pero bueno Vamos por acá Que es este La pendejada Del tatabro ¿No? Verga wey Hijo de puto No me esperaba Que estuvieran Estos weyes Bueno Ya me vieron Ya chifla Mi madre Así que Pues vamos a darles Duro contra el muro ¿No? Órale putito Y digo putito Porque si estás chiquito Carnal Y estos weyes Pegan bien pinche Duro No mames A ver Ya puto Ya Ya te vi Ojete Deja de aventarme Cosas Estos weyes Son como para Meterles un zape ¿No? ¿Dónde estás? Ahí está ¿Qué pedo? Hasta me fui Derechito ¿Y qué? Ya son todos Chido Según yo había visto más Pero bueno X A lo que si nos llevamos Sus lanzas Nos sirven como Flechas gigantescas Que pegan Ultra mega duro ¿No? Pero bueno Ok Cofre vacío Chinga ¿Por qué? ¿Por qué siempre tengo Que abrir las cosas Antes de fijarme Si traen algo o no? Bueno En fin ¿Sabe que les está gustando Mucho esta serie De Skyrim Para descubrir cosas Y pendejadas Y he estado subiendo Por ejemplo Warframe Que tiene unas graficonas De no mames Unas pinches gráficas Chingoncísimas Y creo que no les está gustando Ni madres Como que no le agarran El pedo al juego ¿Va? Como que no No les gusta Wey pues ¿No? Más bien Este Se ve que no Se ve que no les está gustando Todavía me falta Subir un video Digo Para tener algo De contenido Wey Porque Ya no tengo Contenido De ni madres Si tengo juegos Y todo eso Pero ¿Saben que es eso De subir los chales? Que hueva Son juegos Como muy lento Ok Entonces Por eso También no lo subo Entonces Aquí vamos A recargar Esta madre Ahí está Se supone Que es para allá ¿A que no? Como mamas Cabrón A ver Y luego Según yo Este es el río El río En el que hace frío Mucho Mucho frío Ok Hay una Como una Archipiélago Allí Y vamos a ver Que no se ve aquí El archipiélago No sé por qué Pero dice que está Al lado Del río ¿Qué hay al lado Del río? O sea Dice que está Por aquí Wey Pero Habría que Buscarle Chulo ¿Será que está En la orilla? ¿Dónde chingados? Ah La virga ¿Qué pido? Ay cabrón Y los otros Enanos ¿Dónde están? Se fueron unos Para allá ¿Vieron? Pero resulta Que no están A ver Pense Creo que ya se va Ok Ah Aquí está El cofre Ya vi el cofre ¿Ya vieron? He pasado Un puta madre De veces Por ahí Nunca lo había visto Wey Porque el cofre Nada más Aparece Cuando se activa Esta misión Espérate cabrón No te muevas Ok Viene uno Órale Que curioso Está este pedo Pensé que Me iba a costar Un chingo Wey Hacer esta madre Esta misión La otra wey Apenas Y se dio cuenta Hijo de Su mamá hermosa Y preciosa En la pinche Mera espalda Fuck it Ay Como casi casi Le dan la nuca ¿No? Y se vieron O sea La neta Que les está gustando Mucho Esta madre De Una pinche Llavecita De barril Que pedo Que les está gustando Bastante Bastante La serie de Skyrim Híjole Es que No Y aparte De que No intenté También Aparte Mucho Tiempo Subir Subir Este Videos Dije Bueno Pues está mal Esta mamada Pues bueno Me voy a esperar Y es que Si me esperé Mucho Como una semana Y media Y también Es porque Tuve que hacer Muchas cosas Aquí en casa Y le ayudé A un amigo A hacer una tarea Para su universidad He estado con el Broccoli Gaming Un rato O sea Muchas Muchas cosas ¿No? Y demás También por ejemplo El Fallout 4 Ya ven que Lo estuve subiendo Un tiempo Y después Ya no Bueno Pues ya Lo terminé Lo terminé Como por ahí Del nivel 73 Ya iba Ok Aquí está esta madre Vamos a ponernos Esa madre Que brilla Bien cabrón Supongo que te ven Todo el mundo Pero bueno Aquí está Está chulo No No pero saben que Me la voy a poner Al final Si es cierto Me voy a poner Al final ¿Por qué? Porque yo lo No Porque este Traigo Algunos ítems Bueno De los ítems Que traigo Más bien dicho Me dan más sigilo Entonces por eso Mejor Ahora vamos a ver Según es por aquí ¿No? Creo el otro Vamos a ver Cómo vamos Está en el codo De esa madre ¿No? Digamos que el codo Que está por aquí Güey Ya sé dónde está Bueno Me imagino Vamos aquí Y de aquí Nos vamos Para allá Caminando No quise el otro Porque en el otro Hay unos pinches Bandidos O esa madre Hay unos güeyes Ahí Entonces pues Armarme la la pedo Esta caprón Es payaso Aquí trabaja Más duro Pues dura Pues mientras dura Dura ¿No? Y pues les Les digo O sea también No revisé Cuando podía subir El video Igual y Fue hace una semana Que podías haber subido El video güey Y no lo hice Por pinche huevón O Aquí es madre ¿No? Digo también Estoy haciendo cosas Como les digo Este En el Fallout 4 Estuve Lebeleando Estuve haciendo Multipendejadas Y ahora Estuve investigando Este pedo De como termina Para no cagotearla Güey Creo que está por allá Para no cagotearla Y este Ok Está en esa En esa barca de ahí Ah cabrón Ok No sé si son malos Pero el güey Que está pintado Atrás parece malo Así que Si son malos Ok Ah cabrones Es de magia El puto este Ahí viene mamá Ya Y total Que Fuck you Puto Ay no mames Ok Que serme Los vergasos Ha dicho Ah Serme Los vergasos Cara de bicho Dale puto Fuck you Fuck you Listo ¿No? ¿Qué es esto? Ah Su magia aquí Ah Y bueno Investigué que en el Pinche Fallout Tiene ¿Cómo se llama este pedo? Tiene Tres finales Dije Ay no mames Tiene tres finales Y cuál Tengo que agarrar O qué pedo Me metí A Guías Elite O Elite Guías O como se llama esa madre Y hice lo que Lo que decían ahí Y la neta es que ya Todo lo había hecho Güey Entonces como quiero Ya había escogido yo un final Y escogí el final El neutral El final este Básico En el que debes Continuar la La historia Este Porque Ya había hecho un chingo De pendejadas ¿No? Ay cabrón No mames Qué pedo Se supone que es aquí Güey ¿Y dónde Verga está esa madre? Ok Ya lo vi Este ¿Qué les estaba diciendo? Lo del final ¿No? Y total Que con este pinche Final Pues la verdad No me No me gustó Pero para ni madre Eso está bien culero Que es quedarte con el instituto Que es el que hace los ins Y ver cómo muere tu hijo ¿No? Tu hijo que andas buscando Y todo esto Ya está grande Bla 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 Y se muere de Una madre como cáncer Por la radiación Yo me imagino ¿Verdad? ¿Encuentran los colgantes? Ok Eso ya después Y bueno En fin No me gustó nada Fui a investigar Los demás finales Y creo que el final Más chingón que hay Es este Quedarse con Con unos Bueno Con los güeyes Más pendejos De hecho Los más Más pendejos Que hay de Pues en toda la puta Historia Y esta madre Está Está en el pinche Dildo ese Al lado del río Ok Que está por aquí Güey Está por acá ¿No? Vámonos aquí Esa es la armadura Del rey pirata De hecho Esta que estamos viendo Aquí es la que estamos Recogiendo La que estamos buscando Pues Ok De aquí Es para la izquierda Y total Que La mejor La mejor El fronjor final Es que Con los mismos Pendejos Que se llaman Los del ferrocarril Pero ya Resulta que O sea Si termina la historia Y eso ya Te la pelas Güey Ya no la puedes Volver a hacer Ok Si continúas jugando Y todo Y subiendo de nivel Y encontrándote Cosas bien Pinches extrañas Y hablo de extrañas Por Ay güey Hablo de extrañas Porque Empiezan a Aparecer cosas Muy raras En el fallout Que de hecho Dice El creador de A la verga Por aquí Debe de estar Esos güeyes Han de ser Los que están Vigilando Ah no mames No mames No mames La cagué La cagué Si se subió Güey No sé por qué Se subió por ahí Si está bien Empinadísimo Pero bueno Y bueno Total que Dije bueno Lo voy a volver A comenzar Y voy a hacer La historia De nuevo Pero La verdad Es que no Pensé En las consecuencias De volver A hacer la historia En fallout Güey Volver A descubrir Todo Ah porque Aparte Tenía una parte En el mapa Que estaba Bugueada O glitcheada Y cada vez Que me acercaba Se me cerraba El juego Pidí support En Bueno Para los pendejos De fallout Y este pedo Y me dijeron Que Que ya me la pelé Que hice algo Que se bugueó Güey No Dije Ah que la vierga Entonces Entonces que pasa No pues Vuelvelo a iniciar Dije bueno Pues chingue su madre No quería Por las armas Que yo ya traía Armas bien pinches Pro y chingonas No No le di Este Pero bueno X Otro pedo No La volví a iniciar Dije yo Lo chingue su madre Vamos a ver que pasa Dije ya se donde Conseguir las armas Pro como quiera Deben de salir Al principio A huevo Deben de salir En un lugar No en especial En especifico Y si Algunas Cambia mucho Es como en el Skyrim O sea Tu vuelves a iniciar Skyrim Y donde En una bolsa Que dice Bolsa de oro Encontraste 250 monedas De oro al principio Bueno cuando la vuelvas A jugar No te encuentras 200 monedas de oro 250 monedas de oro Te encuentras Pociones Armaduras O armas O sea Otra cosa Es neta Como me vio No wey No me ha visto Está bugueado No 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 me ha visto No me ha visto Vamos a esperar A que se mueva La biur Ahorita no quiero Pedos carnal ¿No? Este Y entonces Bueno Volví a comenzar El fallout Y eso Y dije Chale Volver a descubrir Todo Y mis armas Las armaduras Que traía Y todas las cosas Wey Ya chiflaron A su mauser ¿No? Dije Puta que hueva Pues bueno No importa Así que la adelanté En el lugar Pues Bueno Porque como ya lo jugué Te vas dando cuenta Donde leveleas más Donde consigues más dinero Más chapas ¿No? O sea más chapas Y dices Bueno pues no hay pedo No chingue Su madre Wey Entonces pues ya sé Ya supe que pedo Órale Este wey traía Ébano Que loco ¿No? Pues dices Bueno pues ya Más o menos sé Que pedo Wey ¿No? Pero pues La neta es que Fui al lugar ese Donde estaba glitcheado Y seguía glitcheado Me volví a sacar El puto juego Wey Yo decía Chale Pues miren Ven como así eran Estos wey Los que estaban Cuidando el cofre Oigan Y el otro pendejo Que maté Ya no Son los tres Botas armadura Este Espérate que No Ajá Aquí este está Madre Modo difícil Yolo Es la última Pieza Chale wey Este si está Difícil Este es más Para acá A huevo Aquí se rompe Ja Que les dije Ahí está Y bueno Llave Llave de que No vi Ni que Encontrar El tesoro Del túmulo Ah miren Ahora vamos a ir Por todos Sus joyas Y oro Que según Era la historia De este wey Del rey pirata Tienes que encontrar Un tesoro Porque los O sea Las piezas Según en la historia No las tenía Separar Miren como está Glitchado Y que se ve Que estoy como En el agua Ya vieron Un cuadrito Que cagado Este Se supone que Las piezas De su armadura Las había puesto En un lugar Y sus tesoros En otro Pero no había dicho Que la armadura Estaba regada Por todo un mapa Wey Eso está locochón A ver Y entonces Que chingados Tengo que hacer Gilden Hull El túmulo De Gilden Hull Supongo que es un túmulo En el cual Me habrá faltado Algo wey Que dije Ah esto debe ser De tal madre No Túmulo De Gilden Hull Skyrim Están por acá Creo Pero los túmulos Son arriba Acá No ¿Y dónde está esa madre? ¿Es esto? Ah miren Acá está Es donde están los Los mamuts ¿Cuál es mamuts? Donde están los Este Ah no No es cierto No no es cierto Es donde están los Estos pinches Es morsas wey Pero no no es cierto Ok ahora vamos a ir Por el tesoro De este Perr ¿Hay algo que tengo Para allá no descubierto? Ah cabrón Hay algo para Debe estar del otro lado Hay algo para allá O es esta madre No es para allá Hay algo que no está Descubierto allá Ahorita lo vemos Y total Pinche fallout Pues vale Para pura ñonga ¿Se acuerdan Que de esta parte Si Si me acuerdo ¿Se acuerdan Que no No tenía el pico Y que fui a buscarlo Y diez mil capítulos Después lo encontré Y que su puta madre No mames Es un pedo wey Y total wey Que Pues que me la pelo wey Con el fallout Valió madre Entonces este Les digo a los de soporte Oigan entonces ¿Qué puedo hacer? Porque pues no puedo Ya no puedo hacer nada O sea no me puedo acercar A una cierta zona Y descubrir algunas cosas Esa experiencia que te dan Por descubrir cosas Pues yo no la voy a tener Porque si me acerco Se me cierra el juego Dicen bueno Pues entonces Lo que pudo haber pasado Es que tu Tarjeta gráfica No jaló El render ¿Cómo se llama? La renderizada del juego Y lo que hizo fue Causar un glitch En el juego ¿No? Digo Ay wey No sabía que tenía que ver Una cosa con la otra Y dice pues si Es obvio ¿No? O sea Si no se renderiza esa parte Pues no puedes avanzar Te marca error Así como de que jamás Estuvo Estuviste ahí wey O que no No quiere jalar Algunas ciertas cosas Dije Ah no mames Que loco ¿Por qué me metí aquí Era acá wey? Es que como que Ah ya Si miren Ya Ya me marca ahora Si una flechita Que me debería de marcar ¿Qué de la llave? Pues ahí está la llave A la viur wey Aquí no había entrado nunca ¡Oh! ¿Eres todo esto? No mames Obvio no puedes Ah La riata wey Ok Ya vi como va el pedo Ah ya me encerraron O sea de 3 en 3 chale O sea tiene llave Por si te quieres pasar De pendejo Ah que loco eh Wey Que loco Vamos a llevarnos todo O sea A la verga wey ¿Es neta? No mames Yo pensé que nada Estaba de adorno wey Ah ya ¿Qué agarré? A ver Espérame A ver Una pinche hacha estúpida Que no me sirve Para ni madres No mames wey Es la mejor misión Que he jugado Y digo Por el oro Al chile wey No mames A ver Habiamos agarrado Una pinche hacha Bien culera wey Es esta Hola Un casco O sea Ah que mamón Wey eh A ver Esa que si Este si Este si Esta urna Que pedo X No mames wey Ay Agarrando pendejadas No mames Vean A la madre wey Que chulada de misión wey Miren esta espada flotante Wow Esta se supone que esta agarrada en el mapa Porque no la puedo tirar y me Y si me la pongo así como para pasar sobre ella No se puede ¿No? Extraño O sea Armas Y pendejada y media ¿No? Digo Yo pondría armas encantadas Aunque sean encantadas Chaquetamente wey Pero Pues algo es algo ¿No? Este Pues bueno Ni pedo Ya Con este orito Soy muy feliz Ah cabrón Es un diamante Es un diamante Vean Piedras preciosas Ah que chido wey O sea si es como en la historia del libro wey Sus montones de oro ¿No? Que los escondió este El rey pirata Una esmeralda Muy difícil lo abres con la llave ¿No? Pues si Bueno o sea Muchas cosas también que dices Chale bien chaquetas ¿No? Pero bueno Con el oro No mames cabrón No le tomé foto Pues ya ni pedo A que mamón está este pedo wey Botas de ébano Esas si rifan ¿Qué es esto? Venelo Ajá Vamos a limpiar el lugar De tanto puto oro A su madre Lo que estoy sacando De esos de 100 en 100 wey Es como si hiciera Una misión completa A su puta Vamos a ver cuánto Tenía 22 mil y algo Vamos a ver cuánto tengo 29 cabrón Su madre Supongo que ahora aquí Uy wey No mames Está bien oscuro cabrón Supongo que su vida en video Está más Más oscuro Y total Banda Sam Aquí me voy a pelear con alguien Segurito wey Siempre pasa la misma mamada Wey Ay wey Si me paro ahí Comienza el desmadre Seguro ¿No? ¿Saben qué? Ha de salir del alma Del rey pirata Romperme mi maraca Que caga soledad Que brilla Y muy mamón ¿No? Tengo miedo wey Espérame Gráficos Pinche brillo full El chinga a su madre No se ve No se ve ni madre Pero por qué las llamas azules Bien pinches Vean hasta cómo se ven Así como si fueran Ok Así como si fueran Oh miren Como si fueran Este muy espectrales ¿No? Me vale Riata Más oro Ahorita vemos eso Espérenme Porque Esto está raro Y supongo Que agarrando Eso Que está ahí Que no sé Que sea Es una espada Ya me abren Allá atrás Ya puedo salirme A la viur ¿No? Esperemos Que no se levante Ese calaverín Buscar Hakir Stigma Mortal O sea Este es el Rey pirata Ya sabía Que algo iba a pasar Hijos de la verga Ah Que les dije Wey Por algo Brillaba ahí Wey Esa madre Derrota Hakir Stigma Mortal Vamos a aventarnos Como todos Unos pinches Nórdicos Wey A vergasos Wey ¿Y qué tenía? ¿Era qué? Vamos a pegarle Con su propia Hoja Del demonio ¿Dónde estaba? ¿Qué es esta madre? ¿No? Cuando se empuña A desgarrar el alma Absorbe 15 puntos Se obtiene Una posibilidad Ah No mames Está bien OP Wey El alma Con desgarrar el alma 15 puntos De salud Y tiene una posibilidad Ay no mames Está bien OP Su mamada está Bueno me dejen Me recargo A esta madre Vamos a llevarnos Estas dos Porque saben que Que la otra Otra quita vida Wey Aquí estoy Pendejo Venga Se puto Me toca a mi A la verga Está bien OP Wey Ya vieron Lo que le he bajado Ahorita Donde esa pendeja Y le meto a uno ¿Qué? Ah Ya trajiste A tus putitos Vale pues Ah cabrón ¿Quién me está pegando? Ah por cierto Si no se escucha El pinche audio Del Skyrim No sé por qué Se Ah ya putos ¿No? Tréganme ese perro Ah Mejor así Lo hubiera Lo hubiera matado Pensé que me hubieran Mojado más la vida ¿Cómo era? No Ahí te va perro O perra Vuelta a ese puto ¿No? Ah que fresa Está su desmadre Ahí está ese wey Ahora ese wey Con sus pinches chalanes Yo supongo Que matando a este pendejo Ay wey Bajan bien cabrón Yo supongo Que matando a este pendejo A sus Sus guarritos Se van a la A la viur ¿No? Ahora ¿Qué más faltaba? Estaba pensado Ah espérenme No tengo pociones verdes Que se me va a acabar Wey Ay que puto Es este cabrón Wey Ay wey Están cada vez Más cabrones Ya te vi Pégale wey Chale como que se pendeja A mi mouse Ya Ya se murió Orale puto Ya decía yo ¿Por qué nada más Dos ahora? Si a huevo Supongo que es toda Su pinche banda De piratas De ese wey ¿No? No tengo Para correr No mami No he subido Nada wey Pero nada Es que como Lo estoy jugando En modo En un modo Más hardcore Wey Modo más difícil Pues es que Si me Si te cuesta Más subir Wey No Así como que Para que te dure Más el juego Wey Pero pues No mames ¿No es ese wey? Ah no Ahí saben Que no mames En esta pinche arma Está reculera Contra fantasmas No les pegas Ni madre wey A ver putos Una de mis hachas Ilumina Así que pega más duro Vieron hasta Con crítico Pinches putos Es de iluminación Una de mis hachas Esa Pega más cabrones Pega con 75 de crítico Sola de putos ¿Quién más? Vale a chicas madre Eso también Me desequilibró Puto Espérame La mierda Wey Está chido el tiro Vamos a cargarlo De power Bueno Y el de puto Dice que tenía que matar No Se está aventando A sus chalanes Ya ¿Dónde estás Pindijo Pues déjate Cayetano Wey Allá abajo Más No mames Sí No más Ahí Dice el wey Adiós Fuck Fuck you Ay wey Y déjenme Si estoy llorando No Ah ya subí de nivel Chulo eh Destrucción Alteración Aquí ¿Con cuál era Curación No sé Es mamón El ser zombie Conjuras familiar Pero puede haber utilizado Cualquiera de estas pendejadas ¿No? Conjuras Es restauración ¿Cuánto sube 50 10 puntos Por segundo O 50 puntos No sé cuál Convence Bueno vamos a ver Ay wey No es con ese Ahí está ¿No? Digo para poderle Bueno quería ver si me iban a dar algo Pero no No me dieron nada Para subir de nivel Vamos a saquear estos putos Que deben de traer algo Chingo de ectoplasma Cuando se empuña con guadaña de sangre Ah Es que son dos ¿Ya vieron? Esta es junto con la otra que tengo A ver a ver a ver Quiero ver eso Quiero ver eso ¿Cómo está ese pedo? Guadaña de sangre Espérate La otra está arriba ¿No? Por ahí Aquí está Cuando se empuña Guadaña de sangre Apsula 15 de magia Y tiene una posibilidad De Disipar las Uy no Ah Que Y brillan diferente Una azul y una roja Chulo eh Está chulo Ectoplasma Sí porque no No sé cuánto peso me falta Para que valga Me falta poquito Son mal Pero estoy cargado de oro Hasta la mierda Hasta el culo Lo tengo lleno de oro No mames No mames Esta no Pinche martillo pitero Oigan me faltaron weyes Porque no me los Aquí maté a un wey Ah no fue de aquel lado Ah Esta ya estuvo Ectoplasma y oro Supongo que eran su banda de piratas De ese wey Digo Quien sabe ¿No? Escudo de hierro Casi me lo llevo No mames Ajá Ectoplasma Anillo Pinches anillos No wey Pues pa que madre Cosas que no tienen Ni chiste llevárselas ¿No? Ectoplasma y oro Yo había matado Un puto ¿Dónde está? Ahí está su mancha Su pinche Su gelatina Esa si me gustaría wey Están chidas Se ven chidas La neta Ok Ectoplasma y oro Su madre Su madre Ahorita me voy a poner A grabar varios de Skyrim Para subirles Porque Como les digo Se nota que les está latiendo el pedo O sea Le pongo todo de brillo Y vean ahí como se ven algunas cosas Ahorita que salga Me va a deslumbrar bien cabrón El juego wey Por lo mismo De que hay mucha nieve Y Por la luz también Y ya Supongo que ya es todo ¿No? Bueno Está chido eh Está chulo O sea Ahí nada más se ve que traigo una Bueno No hay pedo No hay pedo Yo creo que Esta madre ¿Saben qué? Que me tenía que poner aquí La armadura de ese wey Para que estuviera más pinche poncho El pedo wey Pero bueno Es que también como ya traigo Una armadura de Eva ¿No? Ya está un poquito cabrón Que me puedan hacer algo wey ¿No? Si eres una arma En cada mano Tus ataques Una mano Serán 10% de daño Objetivo con estigma mortal Por eso son dos armas Que te dan Le hago un montón de pendejas botas A ver y ya está Incrementa tu capacidad de carga Por cada pieza Estigma mortal que lleves O sea 40 Está padre Incrementa tu aguante Cada pieza A la verga A la verga wey Es este chulo Bueno Pues ya Ya terminamos Esta misión Que la neta Si estuvo chida Si me gustó Como estaba lleno de oro Este pedo No mames Chula Y miren como ya casi No se traba el skating Porque hace poco también Estuve Limpiando La tarjeta gráfica Ya se había sacado La pasta que tiene wey O sea Estuvo Mamón Ah son de las morsas Luego esas madres Se mueren ahogadas wey Y si se dieron cuenta Iba bajando Iba volando bien bajo Wey Que pedo Me falta hacer esa madre de ahí Que es un pinche pueblo Con ese tornado Es una maldición Que tiene el pueblo Típica maldición Este Como se llama Maldición nórdica A ver Magia nos Vamos a Subirle Miren Con la salud Que tengo ahorita Estoy de poca madre Wey Si vieron Casi no me bajaron Ahorita Así que Vamos a meterle Más pinche aguante Para que cargamos De a madre Tenemos un puntirri Ok Aquí no se puede subir Madura pesada Bloquear Vamos a ver Que se le puede subir acá Rófaga doble Está bien Está bien Chafa Está madre de acá Carga crítica Por eso Es un ataque Más No Que da doble Daño Que estoy Conmigo Mientras Sprintas O sea Corriendo y pegando Puedes hacer Este Un putazo Loco Quiero subirle Este Pero no me lo permite Todavía Ok El del sigilo Está bien Miren Falta estas A ver Cerradura Wey A ver si ya tengo Me vamos a checar Si no me tengo Más por acá Wey No Este Vamos a ver Si tengo el de ¿Cómo se llama? La llave de cera O esta No me acuerdo ¿Cómo se llamaba? Aquí está La llave de cera De hecho Si Te proporciona De forma automática Una copia De la llave De la cerradura Forzadas Si la Si la Tuviera Y el de allá ¿Qué me da? Probablemos Encontrar objetos Especiales Oye Este está bueno Mejor este ¿No? Es que el otro Como quiera Te conviene más Estarlas Abriendo las cerraduras Ya forzadas Pongan Que se vuelve a cerrar O algo Te conviene más Es volverla a abrir Porque te da experiencia Entonces no conviene La llave de cera Y ahí está Tenemos más Cositas Y para las Todavía no me da Para las cerraduras Difícil esta madre Ha de ser como Para el nivel 40 ¿No? ¿Se dan cuenta Que aquí hay una estrellita? Es un plus Que te dan O sea Si hay más Hay todavía un más Se supone Que para la del arco También Miren acá Acá está la del arco Aquí hay otra Un plus Y para esta Que no se nota Habrá No Aquí no creo Que haya Pero si hay unas Que tienen un plus Miren aquí Hay una estrellita Especial Que si les da Un plus Acá también Miren Esta no tiene Hay unas Que si Miren Esta debe ser El plus Este que está acá Esto también Tiene Pero tienes Que rellenar Todos los puntos Y según Lo que te pidan Porque por ejemplo El del arco Pareciera que ya Lo voy a rellenar Todo y no O sea Me faltan Aquí por ejemplo Tengo dos de cinco En la tensión Del arco ¿Se dan cuenta? Manos firmes Uno de dos Disparos críticos O sea Para que te hagas Toda una pinche Diana Bien loco Con este pedo Pero bueno amigos Hasta aquí voy a dejar Este episodio Espero que les haya gustado Nos vemos en la próxima Cámara bandita Y nos vemos En el próximo episodio Bye bye